Los abogados de Miguel Cruz quieren establecer lo que sucedió en verdad y uno se pregunta qué hay que establecer en este tema, aclarar o esclarecer lo realmente sucedido. Miren, yo voy a decir y voy a reiterar lo que en nuestra opinión merece ser aclarado en verdad, el misterio del segundo pasaporte. ¿Era acaso ese un pasaporte con otra identidad o se correspondía ese pasaporte con la identidad de otra persona allegada a Miguel Cruz? ¿Acaso esa persona de alguna manera iba a ayudarlo a escapar? En todo caso, lo del segundo pasaporte no está claro. Y sospechamos que ahí sí que existen elementos que nos pueden ayudar a aclarar lo que realmente ocurrió, citando uno la frase de los abogados de Miguel Cruz. Sin embargo, llegó el día esperado. Miguel Cruz ha comenzado a cantar. Ya ha dicho, según su versión de los hechos, el nombre de piezas claves en torno a lo que fue el desenlace, más bien, de lo que ocurrió aquel lunes en el despacho del ministro Orlando Jorge Mera. ¿Y a quién se está involucrando Miguel Cruz? Está involucrando directamente al encargado de asuntos jurídicos, al consultor jurídico del Ministerio de Medio Ambiente. Pero también está nombrando o tomando en su boca al encargado de dar permisos de ese mismo ministerio y también de una figura militar a la cual de momento solo se le identifica como el coronel. Aunque él amplió su espectro y citó a otras tantas personas a nivel ya burocrático, que a simple vista parecería que el Ministerio de Medio Ambiente completo estaba en una componenda. Sin embargo, tenemos que preguntarnos qué busca Miguel Cruz citando o hablando del consultor jurídico y del encargado de dar los permisos en ese ministerio. Pero la respuesta a esta pregunta llega de la mano de una realidad fatal para él. Él se va a pasar un largo tiempo en prisión. Esto para una persona común y corriente pudiera ser un futuro para nada esperanzador. Pero analizando el perfil psicológico de Miguel Cruz, llegamos a la conclusión de que él no tiene problemas con eso. Sin embargo, hay una gran diferencia entre pasarse 20 años en prisión a pasarse 30 o pasarse 40. Por lo tanto, Miguel Cruz o sus abogados están buscando dirigir todo este tema a un escenario en el cual él pueda solamente pasar en prisión 20 años y luego tratar de reducir esos 20 años. Tenemos que tener eso claro porque tiene que ver con la pregunta que hicimos que busca él involucrando al consultor jurídico de ese de ese ministerio y al encargado de dar permisos. Busca acorralarlos oigan bien acorralarlos para llevarlos a una negociación turbia y digo turbia por el escenario como tal, en donde ellos tendrían que ser testigos de la versión que aporten los abogados de Miguel Cruz. Una versión que va en la línea de hacer todo lo posible, de rebajar esa condena en un fallo final, en un juicio de fondo de 30 a 20 años. Esa es la jugada, señores. No es otra. Ahora, el propio Miguel Cruz le pone las cosas difíciles a sus abogados porque si es cierto lo que dijo el Ministerio Público, que supuestamente Miguel Cruz confesó que el hecho se iba a dar el jueves, pero que ese día él llamó a Orlando Jorge Mera y su amigo le dijo que no iba para el despacho, por lo cual el asunto se prolongó al lunes o se tuvo que esperar al lunes, donde ya finalmente todos sabemos lo que lamentablemente ocurrió. Si eso es así, si eso es verdad, entonces estamos ante un hecho fríamente calculado. Y un hecho fríamente calculado lleva la condena de 20 a 30 o 40 años. Ahora bien, un detalle para mí revelador es la necesidad de Miguel Cruz de tener que ir al despacho a consumar ese hecho atroz. Porque se supone, se trata, como bien dijo Orlandito Jorge Villegas, el hijo de Orlando Jorge Mera, que era una persona que tenía total acceso a su padre. Yo dije aquí, en un comentario anterior, él no era amigo de Orlando. Orlando sí era amigo de él, pero él no, porque en el momento que él se propuso hacer eso, nada en su mente actuó psicológicamente para ponerle freno. Y eso se da cuando usted no tiene el más mínimo aprecio por una persona. Ese señor toda la vida estuvo utilizando a Orlando Jorge Mera, quien sí lo veía genuinamente como un amigo. Pero oigan esto, que para mí es un detalle revelador. Es una persona que tiene acceso a él, según lo dice la familia de la víctima. Sin embargo, se vio obligado a hacer eso en el despacho del ministerio, cuando en efecto se supone que tenía acceso para hacerlo en la casa o en un lugar en el cual ellos se citaran. Pero ¿por qué se vio obligado a tener que ir al despacho? Bueno, porque aquí se dio el cuadro que se da siempre, cuando a una persona la nombran ministro, que por H o por Y se ve obligada momentáneamente a romper la interacción cotidiana con su círculo íntimo. Ya esa persona que es nombrada ministro, ya sea por tiempo, ya sea por cansancio o por estrés, comparte mucho menos o en efecto nunca comparte con sus amigos habituales. Y el problema de esto es que el que está del otro lado no siempre lo toma con madurez. Asume que simplemente su amigo, que ahora es ministro, le está subiendo los vidrios, como se dice, o se decía. Y eso suele crear resentimiento. Nosotros entendemos que en esa misma línea es posible que parte de ese resentimiento haya operado o sumado, ¿no? Para que este señor, ¿no? Se decidiese sin la más mínima duda hacer aquello. Que él tuviese que ir al despacho y no a cualquier otro lugar. Me dice a mí que el acceso de Miguel Cruz a Orlando había menguado y que eso a su vez pudo traer cierto resentimiento que le ayudara a tomar aquella decisión. Por eso, la necesidad del despacho es un factor revelador cuando usted ve esto desde el punto de vista estrictamente psicoemocional, pero claro, siempre dentro de lo que llamamos el juego de poder. Hemos activado nuestro Patreon para que todo aquel que quiere contribuir a que Impolíticamente Correcto, el otro canal de Aneo Di Santos, Terradar 3.0, Donde Se Cae el Show, y también proyectos como el de nuestro colega y hermano Alex Taylor también. Y otras cosas que tenemos por ahí, ¿no? Pues sigan en pie a través de Resorte Media. Dejo el link ahora mismo para que tú accedas a la etiqueta que vas a ver. Entras, acceso directo, y ahí puedes hacer tus aportes para que esto siga creciendo. Gracias de antemano. Ah, y si no te has suscrito, hazlo, activa la campanita, comparte estos contenidos, comenta, da like o dislike. Gracias. Viaja Tours tiene una oferta muy interesante para las parejas, esposos, esposas de República Dominicana. Vámonos del 18 al 20 de noviembre, digamos, de Retiro Especial, donde nos encontraremos con el pastor Carlos Peña y otros conferencistas para hablar, dialogar, conversar sobre la vida en pareja, reforzar nuestros matrimonios en un ambiente muy acogedor. Más información al teléfono que ves en pantalla ahora mismo. Johnny Porto Real es el abogado que durante muchos años se mantuvo representando los intereses de varias familias de apellido Rosario que estaban reclamando una herencia de 13 trillones de dólares. Usted escuchó bien, 13 trillones de dólares. Para que tengan ustedes una idea de lo que representa la suma de 13 trillones de dólares, estamos hablando de un volumen de dinero que se asemeja al déficit de Estados Unidos. Estamos hablando de un volumen de dinero que se asemeja al Producto Interno Bruto Anual de la mayor economía del mundo, que es Estados Unidos. Así de loco es el planteamiento de estas familias que uno tiene que inferir que no tienen nociones históricas y que no tienen el más mínimo conocimiento de economía, porque dime que a mí tienen que darme 100 millones de pesos, dime que tienen que darme 500 millones, mil millones de pesos, pero dos mil millones de pesos. Pero no me digas que la herencia es de 13 trillones, porque eso lo hace inmediatamente algo increíble, algo que no es real. Pero este abogado finalmente fue apresado. Desconozco si al momento de la filmación de este comentario fue dejado en libertad. Ahora, al momento de grabar, él estaba detenido y se le iba a conocer una medida de coerción, que puede ser prisión preventiva, o que puede ser, digamos, incluso arresto domiciliario, o que puede ser que un garante se haga cargo de él. Son siete, siete medidas de coerción. Pero bueno, pero me alegro por lo siguiente. Yo infiero que a partir de ahora, ese cansito de las familias o los representantes de la familia Rosario se va a acabar. O al menos se va a acabar en cuanto a tener que estar haciendo piquetes en la vía pública, que lo que hacen es afectar a todo aquel que va a trabajar. Oigan bien, ¿eh? Pero también esto pone de manifiesto un gran tema, una gran problemática social que aquí no se toca. Y es el hecho de que los abogados, así como fiscales y así como jueces, que se supone que gerencian la justicia, son parte del gran problema de la justicia corrupta. O sea, este señor aparentemente habría, digo yo, supuestamente, le habría visto la cara de imbécil, de estúpidos y oligofrénico, o digamos, a decenas de personas que confiaron en él. Hubiese bastado con analizar en términos racionales la prudencia de la cifra para saber al vuelo que se estaba ante un ardit, ante un engaño. Pero, oigan bien esto, lo que puede hacer esto en lo adelante también, y esto es positivo, es que puede servir de escarmiento para otros abogados, ya sea que quieran o se vean tentados a incurrir en lo mismo, o para otros abogados que aunque no tengan esa maldad, se cuestionen entonces la prudencia de asumir ese caso. Yo dije una vez que ninguna empresa aseguradora, como dicen ellos, o un gobierno X, etc., le entrega un dinero a una institución bancaria del Estado de un país tal donde supuestamente hay herederos. Eso no funciona así. Esas empresas se encargan de ubicar directamente a los representantes genuinos, los herederos no, o sea, hacen una trazabilidad genealógica con una precisión, porque ese tipo de práctica, señores, está en el seno mismo del capitalismo. Me refiero en este caso a la herencia como tal. Eso es un elemento sagrado en el capitalismo, y no es verdad que esas empresas van a despacharse con ese dinero de manera ligera, poniéndolo en manos de un Estado, poniéndolo en manos de un gobierno, conociendo perfectamente esas empresas, el riesgo que hay, porque si luego ese dinero se dilapida, el responsable de eso, cuando aparece el heredero, es la empresa aseguradora que tomó esa decisión. Y ellos, en aras de no correr ese riesgo, simplemente se encargan entonces de hacer el proceso directo. Esa es la lógica subyacente. Pero si nada de eso ha ocurrido a esta altura de juego, es simplemente porque esa herencia no existe. Pero eso es lo que no te dice un abogado, como presumiblemente se le acusa a Johnny Portorreal, de estafar a esas familias. ¡Gracias!